Para Bocchini, sigue el número 10, Bocchini, vamos a ver a quién habilita, lo vio a Giusti, sí, sigue Giusti, al arco. Gol de Independiente. Giusti, habilitado magistralmente por Ricardo Bocchini. Gol de Independiente. Gol de Independiente. Enzo Trocero, de larga distancia, con su pierna izquierda y casi sorpresivamente, consigue el 2 a 0 a los 5 minutos del segundo tiempo. Estas cosas que tiene el fútbol. Bocchini tenía que aparecer. Y cómo apareció, cómo apareció otra muy buena jugada de Independiente. Bocchini espectacularmente mide la posición del arquero, se la tira por arriba y la clava en el ángulo superior derecho para darle a Independiente la ventaja. Gracias por ver el video. Allí está el Yagui Fernández, por aquí el que aparece es Acuña. El partido se hizo de vuelta, Acuña, Calderón. Gol de Independiente. Gó de Independiente. ¡Gó de Independiente! ¡Y golazo! ¡Gol! ¡Lo hizo el Rolfi! ¡Otra vez el Rolfi! ¡Sí, Daniel Gastón! ¡Montenegro! ¡Señoras y señores! ¡Ganó Independiente! Otra vez Rambert. Garnero. Viene para Gustavito López. Hubo falta de Klaus en de atrás. Lo tocó a Rambert este. ¡Gustavo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Gustavo Adrián López! ¡Gol! 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 Gracias. 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 ¡Soguero, gol Independiente! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooooooool! ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Del Club Atlético Independiente! ¡En diez minutos del segundo tiempo! ¡Él es Sergio Agüero! Él es el Kun Agüero, dice que Independiente le está ganando a la Academia por 1 a 0. Sí, él, sí, vos, sí, el Kun Agüero para Independiente. 1, Racing 0, Cabral, Cabral y el centro, Ustari. Tiene Agüero mano a mano con el número 15, que está defendiendo el 35, es Jaffer. Mano a mano con Agüero, Jaffer y Agüero, Jaffer y Agüero, gana Agüero, se viene el segundo. Acá la tiene el Kun, se viene el segundo, la tiene el Kun, se viene el segundo, el Kun el segundo. ¡Gol! 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 ¡De Independiente, otra vez! ¡Otra vez, Sergio Agüero! ¡Otra vez, el Kun Agüero! ¡Ahora, Independiente 2, Racing 0, el Kun 5! 44 y fracción, y ese derechazo de Carrizo. No, derechazo no, si le pega con pierna izquierda, ¿a dónde vi la derecha? Desvía el defensor de Racing, la domina con la derecha, le pega con la izquierda, y Carrizo a los 89 minutos, dice que el que gana el Clásico es Independiente por dos goles a uno. El único gol que hizo.